Soy tu densidad Y hoy les traemos, ¿qué traemos, Rulo? Spoilers, güey Un chingo, un chingo ¿Sabes por qué, güey? ¿De qué, güey? ¿Por qué, güey? Porque nos vale reata, güey Puedo decir más palabras, güey Claro que sí, güey Porque ya pasó una semana, güey Y ya es oficial Vamos a hablar macizo de Game of Thrones Vamos a hablar macizo de Avengers Y vamos a dar nuestros pinches comentarios, motherfuckers, güey Que tono es bien ardido, ¿no, güey? Macizo, güey Traes el tomate bien pateado, güey Así que primero hablaremos de Game of Thrones Después de Avengers Simón, así que entonces Si ya vieron Game of Thrones Que mamón que es Si no lo vieron, pues qué plomos O no les importan los spoilers Pues quédense con nosotros Si no, aguántense una media hora Y vamos a hablar de Avengers Y regresan A menos de que No lo hayan visto tampoco Entonces adiós Que les vaya bonito Como que para regresar No es un buen episodio, güey Güey Tenemos muchas cosas de qué hablar, pero Si, por si nadie nos ve, güey ¿Cuánto tiempo duramos Sin Off the air acá, güey? Un año Yo me fui ¿Un año? Yo me fui en noviembre del 2017, güey Estamos hablando de un año y medio No puede ser, güey Güey Yo sé cuándo ¿La última transmisión fue hace un año? ¿En diciembre, no? Sí Cuando vine en diciembre de visita, no No hicimos ¿Pero hubo transmisión? No, güey El último video que está, güey El último video que está Es uno donde salgo yo solito acá Bien triste, cabrón No, pues no podemos Y la madre Y así, güey Entonces dije que no íbamos a volver Hasta que pudiéramos tener otra vez Un formato bueno, güey Y yo ese día, güey Entonces más de un año Los sueños se cumplen Oye, güey Vamos a hablar un poquito, pues, de Game of Thrones Simón, vamos a empezar Game of Thrones The Long Night Se llama el episodio Que todos le dijeron Vara Winterfell Sí, es la batalla de Winterfell Di por qué te gustó, güey Para yo cagarte No, tú di por qué no te gustó, güey No, primero ¿Por qué te gustó, güey? Te voy a decir lo que no me gustó, güey Porque te voy a decir algo, güey Ahora me doy cuenta Que son menos los que sí les gustó Que los que no les gustó, güey ¿Cómo, cómo, cómo? Son menos personas Las que sí les gustó Que los que no les gustó, güey Ah, ok, ok El internet, güey Pero el internet no le gusta nada El internet nunca está feliz con nada, güey Ah, pero Todo así es lo que no me gustó, güey Está muy oscuro, güey Ok, güey Está bien que se haya llamado The Long Night Pero se llamaron muy literal, güey Pero se salieron Sí, güey Ok, güey Sí, güey ¿Qué te gustó, güey? ¿Por qué cuando El primer comentario que tuvimos Después de ver el episodio fue Verga Yo puse verga, güey Ajá Porque verga, güey No mames Se la rifó, güey La Aria Batman, güey Es Batman, güey Nomás es todo lo que te gustó, güey Sí, güey O sea ¿Qué más quieres, güey? No, mira, te voy a ser sincero, güey Desde el principio No me estaba convenciendo el episodio, güey Estaba muy oscuro, güey Estaba muy lento No estaba pasando nada interesante, güey Ajá ¿Duro qué? ¿Una hora veinte? Sí ¿Ochenta minutos, sí? Sí, una hora veinte Supongo que La primera media hora, güey Estuvo así como que Ajá Por ejemplo, cuando Llega la pinche ¿Cómo se llama? La Red Beach, güey La Milisandre Ah, sí, como la Milisandre Esa morra Este Si se puso el macizo, güey Que para de todas las Eso se ve que Bueno, hasta Madrid Está chingón, güey Y valió verga Este Si pinches ¿Cómo se llaman? Los del tracky, güey Los del tracky Están medio Culos, güey Este Pero sí, por ejemplo, esa escena Si estuvo bien maciza, güey Ah, la verga Qué macizo, güey Y luego ya salen corriendo Se va apagando una por una Y es como que Ah, valió verga Qué estero, güey Y este Eso no me gustó, güey Bueno, y a eso súmale Lo que dijiste ahorita, ¿no? De que no se veía bien Más del oscuro, güey Pero ahí vi que mi tele, güey Tiene muy buena Buen brillo Sí, güey Le subió un chingo y se veía Ajá Pero eso fue como Media, medio episodio, güey Media película, güey Una pinche película Este Eso no me gustó, güey El oscuro Que estuvo medio lento Y medio Al principio, güey Pero, por ejemplo Cuando sale la escena de Aria En la librería, güey En el pinche Ah, sí, güey Esa escena está Como zombies Está maciza, güey Y ahí como que Ya empezó a agarrar acá Huelillo Ajá Este Pero sí, también Este Estuvo muy oscuro, güey No, la Aria, güey Sí estuvo chingón Pero, por ejemplo Los dragones, güey Ajá También está muy oscuro, güey Ajá Entonces, la pelea Estuvo chingona, güey Pero no sabía ni vergas Ajá Y iban putiza, güey De hecho, cuando me pasaste El video ese, güey De con brillo Y en cámara lenta Sí, está bien Así se la pelea Ajá Si le entiendes, güey Porque se veían putazos Pero no sabes quién Aquí en la Bueno, putazos Porque son dragones Los rasguñazos, güey Sí, güey Las mordidazas Y este No sé, güey Estoy en verga, güey Ok, güey Está bien Fue mucha producción, güey Sí, güey Eso se le metió en un chingo De producción, güey Era No sé Qué haya sido Si ya hay Y qué haya sido Dobles Y qué haya sido Lo que sea, güey Pero había un chingo De De gente ahí, güey Muriendo Este Según eso tardaron, ¿qué? Como dos meses Grabando esa madre, güey Y toda la noche, pues Tenía que ser la noche, güey Sí, güey Todavía estaba oscuro, güey Este Demasiado Y fue una noche muy larga, güey Pero ni tan larga Porque se amaneció, güey No Ah, sí, güey Porque la Melisandre dice Ah, eso se me hizo bien el caso Yo voy a morir en la mañana Y ya Y no la mataron Yo dije que me voy a morir Me voy a morir O sea, que cumplo mis promesas Lo que no me gustó, güey También Estoy con lo que no me gustó, güey Ah, ok, perdón Esperaba más muertes, güey O sea, sí Se murieron un chingo, güey Pero Gente que a nadie le importa, güey Y los principales No eran tan principales, güey Ajá Por ejemplo, fue Cuando mucho la Le eran a Mormont Que se la rifó a la morrita, güey Tienes que admitir que se la rifó, güey El Jorah Mormont, güey Que murió Protegiendo a su amor platónico Nunca correspondido Pobrecito Pero se la rifó Ya no hay Mormont Spoiler Este Y fuera ahí, güey ¿Qué, güey? Se murió Bueno, el Theon, güey, todavía, güey El Theon El Theon, sí, sí Ha sufriido mucho mi compa, güey Ya Bueno, voy a hacer un comentario Cerró un ciclo Voy a hacer un comentario Antes de decirme De tirar todo mi cagadero, ¿ok, güey? A ver, güey La neta, sí El Theon, güey Es lo único que yo puedo decir Que es todo rescatable del capítulo Porque la neta El Theon Sí, güey Porque la neta Su arco, su historia, güey Desde que inició Que empezó Bien vergas Y luego se le hicieron mierda Como que era un carnal más Es más, al principio Ni sabía si era carnal de los stars O qué pedo Y luego Bueno Sí, los primeros dos, tres episodios Y luego Te caga macizo el palo Cuando los traiciona, güey Y luego después sientes pena por él Porque lo O sea Le cortan el pipí Le cortan el winnie, güey Y después trata de redimirse Hasta que al final Ya le dice El Bran You're a good man Ajá Ah, güey Ahí sí Eso Para mí es lo único Del capítulo que puedo decir Ah, qué chingón O sea, qué chingón Que termino así Continúa con lo malo, güey Por favor Ya me perdí, güey Ah, las muertes, güey Se murió el pinche Tuerto, güey ¿Cómo se llama, güey? El Berrick Dondarion Ese, güey Que nunca se moría Y ahora sí se murió, güey Se murió, güey Sí X, güey ¿Quién más se murió, güey? Fueron seis, güey Emile Sandler Que se suicidó Este, güey Los Mormont El tío Me falta uno, güey El Ed, güey Ah, sí, güey Sí, güey También No mames Otro que en el caso No mames Ok, güey O sea, no salía hace Si salió la temporada pasada Sí, güey Sí, acuérdate Es cuando están en el muro, ¿no? Ah, es cierto, güey Que fue el ataque Es que estoy viendo las temporadas otra vez, güey Ya tengo HBO, güey Ahí te bailan mis comentarios Desde el principio del capítulo, güey Bueno, vamos a ver un pequeño trasfondo, ¿no? Estamos de acuerdo que Desde que ya no están siguiendo los libros La historia ha sido como que más lineal O sea Ya te esperas qué va a pasar O sea, ya no es No existe el Eso que tanto cuidaba el gordito Martin, güey El G.R.R. Martin Que era Que los personajes Para hacer una historia Que fuera realista Cualquiera pudiera morir, pues En cualquier momento Si no, de otra manera Los principales son como superhéroes Y tú sabes que Por más que sufra Y por más que la caguen En lo que tú quieras Van a seguir Y van a sobrevivir Entonces Desde que ya no se escribe Bueno, desde que no escribe los libros Y que se están basando En más o menos En más o menos Cómo está el pedo Pero este güey tiene que ver, güey O sea, anda metido Sí, no, ajá Narró Dio puntos Así de que esto va a pasar Y esto va a pasar Y esto va a pasar Pero no Y ese es el final, ¿no? También les dijo el final Sí, y no cómo llega a ellos Ajá Entonces, por ejemplo Tipo Esto que estamos diciendo Eso que acabas de mencionar tú, güey De que no se murió nadie principal Para mí fue una de las cosas más cagonas De este episodio, güey Ah, yo esperaba que se muriera un putero Medio casting se va a morir en ese episodio, güey Así es Y la otra mitad contra Cersei Simón Mínimo Es lo que esperaba, güey La neta, que se muriera No sé, güey Sí, eso sí me decepcionó, güey Sí te dije Yo creía que muriera un putero La gigante La que le gusta La big lady, güey La big lady, güey ¿Qué cosa? La Brienne La Brienne Ajá Ella ya había cumplido todo su ciclo, güey Sí, la volición caballera, güey O sea, ella ya Sí, cumplió Es que el episodio anterior, güey Estuvo muy tranquilo Pero estuvo muy fregón Porque fueron un chingo despedidas Y ahí empezaron las historias A lo pendejo De que, ah, se despidió este güey Porque ya se va a morir Ajá Y prácticamente Se murieron los que no se despidieron, güey Es cierto Ajá, no habías pensado eso, güey Es cierto Sí, güey La Leanna Mormont Nomás le tiró mierda al Yora, güey La que dejó en paz y la verga Sí le dijo No le dijo Sí le dijo suerte Es mis huevos Este, el Yora Pues ahí estuvo con la bolita, güey Sacando la cubra Eh, la verga Que yo maté No, ahí la chingada Pero, por ejemplo Como dice, estuvo la Brienne, güey Que ya fue como que Ella le hizo un caballero Y la verga ya Fue como que ya cumplió El máximo Lo que ella quería en su vida, güey El Tormund también se puede haber muerto Por lo mismo, güey Bien pudieron haber muerto Las dos Por ejemplo, la Brienne No sé, peleando Contra los pinches No, güey Es que, es que Y el Tormund ayudándole Sí tiene muchos Muchos plot holes, güey O muchos ¿Cómo se llama? Ex-Machina Ajá Moments, güey Porque sí es como que están el Jamie La Brienne Y el ¿Cómo se llama? El Podrick El que canta, güey El Podrick El Podrick, güey Ese es otro, güey Tal vez se puede haber muerto, güey Cantó muy bonito Ahí estaba Este Por ejemplo, ahí, güey Están esos tres acorralados, güey Entonces, ahí yo mínimo esperaba Que se muriera uno, güey Y no se murieron, güey Y al principio también cuando Es que también está muy oscuro, güey Al principio cuando se empiezan a atacar Es como que Dijeras, se chingaron a la Brienne Porque se le ponen encima Y dijeras, se murió esta morra En eso, sale tirando putada O sea, que en la verga No se murió, güey Ahora Chibit Lady Bueno Es que quería dejar ese punto Ese punto claro, ¿no, güey? De mi opinión Ahora sí vamos a empezar con el episodio, güey Ah, ok, güey Nada, no estábamos hablando del episodio, güey No, era como que más transpondo, ¿no? Pero Cuando empieza el episodio Como dices tú Que llega la Melisande Y la chingada Y les prende las Las espaditas Las espaditas Y la chingada Y yo, oh, qué chingón Se va a poner el pedo, ¿no? Y luego sale hasta el pinche Ghost Corriendo ahí, güey Como loco Ay, la madre Y para empezar Como bien dices No se veía ni madre O sea, pero Ya en mi tele Ya en mi cable En mi HBO, güey Se veía para la chingada, güey No se alcanzaba a ver Hasta me emputeé HD y todo el pedo Ajá, no se ve ni madre acá Y cambié de otro HBO, a ver si se veía más bonito Y la chingada Pero si se ven diferentes, güey El HBO Y el HBO2 El HBO2 es más clarito, güey ¿Neta? Ah, es más claro Ajá, tiene más brillo Sí, mono Pero Lo vi en el HBO2 Con mi brillo Y ya Como que a la verga, güey Con tu brillo Con mi brillo Y ya dije Ah, chingada Ah, pues entonces Todos los Dothraki A la chingada Así, güey O sea, desde la primera temporada Están los putos Dothraki, güey Que son los guerreros más chingones De bravos No son de chingados ¿Dónde son? Huésteros No, no son de huésteros ¿Qué no? No, son de Cruzando el mar, güey Esa verga De la RUC Ándale Tierra de caballos Son los pinches guerreros más chingones del mundo, güey Y en menos de un minuto, güey Se murieron todos, güey No se vio, güey Está muy oscuro A la mierda con todos, güey No se murieron todos, güey Los demás salieron corriendo sin sentido Les pasaban por un lado todos Y no se decía nada, güey Por ejemplo, esa escena sí estuvo muy rara, güey Está bien Entiendo el momento de shock, güey Y luego, en esa misma escena Por lo mismo de que no se alcanzaba a notar bien en mi tele Cuando regresa, llora La neta, güey Yo medio le entendí Que cuando volvió, sí que volvió muerto O volvió sin ojos Así se veía bien zarra la imagen, pues No, tenía un putazo aquí, güey ¿Qué pedo? ¿Qué pasó? Dije, ah, se murió Y luego ya vi Ah, no, está vivo Pero no dijeron nada De que, hey, qué pedo Y este dato no dijo nada Nada, güey A la verga, hijo No, así como que no quería hablar de lo que pasó Nada Entonces Y luego llegaron los inmaculados Y Los anzones Tampoco no se veía ni madre, güey Pero esos vatos, güey Están bien macizos, güey Sí, güey Entonces es como que No me muevo hasta que me digan que Pero ahí es donde empiezan Mi segundo Pedo principal, güey Dale, dale, dale Los putos Ah, también pensé que el Grey Wound se iba a morir, güey Ah, eso es otro Se despidió de la morra Eso es otro que estaba clarito Y morra hermosa, güey Ahí te va Sí, Grey Wound, güey Ahí te va, güey Ah, perdón, güey Ahí te va, güey Estúpido Mi otro punto Cagazonsísimo, güey Ajá Los putos dragones, güey Tienen dos putos dragones, güey No usaron para nada, güey No usaron para ni madres, güey Pues que la niebla, güey Güey Al principio, Simón De hecho no, güey Al principio Estaban tirando fuego a los pendejos, güey Sí, güey Y luego llegó la niebla, güey Y luego llegó la niebla Simón Y cabrón Cabrón No fueron Güey, has manejado Has manejado con niebla, güey Cabrón Ni los pinches faros Ni los pinches faros Ni las sirven, güey Llegó el pinche John Snow, güey Y se estacionó en el castillo, güey Y se quedó como pendejo Revisen el pinche capítulo No se estacionó, güey Se estacionó como pendejo, güey Se estrella en los árboles a la verga, güey Ahí se estacionó, güey Y ahí se quedó, güey Claro que no No me acuerdo de eso, güey Y entonces gritándole a la pendeja De la otra babosa Que andaba volando allá, güey Y luego Eso sí, te admito El John Snow Estuvo bien pendejo ese episodio No hizo nada, güey De no saber nada No hacer nada Está muy cabrón Ahí te va la number two Cuando prenden En la tres, ¿qué no? Cuando prenden Ah, bueno, sí Bueno, no sé Cuando prenden los fueguitos De los sacados, güey Que llega la Melisandre Y termina prendiéndolo Se cagó, güey Sí, güey Salió un pedito Ahí Ya vio Ya tuvo este Ya pudo ver la Daenerys Donde estaba el fueguito Desde que salió la escena Que se ve el fueguito Pero sí, van a tirar fuego otra vez, güey Desde que se ve la escena Que está Él se voltea Ajá Desde esa escena Bien Pudo haber matado Un putero de muertos más Pero no, güey Ah, sí Sí, te entiendes Quemado un putero de muertos más, ¿no? Y no, güey No lo hizo Al rato Al rato llegó Al rato llegó El Está desorientado El Night King Ese amiguito Y ya se empezaron a pelear Era la pelea más chingona del mundo Que nadie vio Yo la vi el otro día Gracias, Rorley Ah, eh Pon el link, güey Sí, vamos a poner un link De un vato Que le subió más chingona el brillo Y puso en cámara lenta Esa pelea Está bien chingona Eso es algo que les concedo, güey Y es algo que le dijiste tú Le metieron más chingona A la producción, güey La pelea de los drones La pelea de los drones Está bien maciza, güey Está bien chingona Y qué chingón que lo hicieron Que no porque no se veía Lo iban a hacer cagazón Pues que se viera bien zarra O sea, que usaban el pretexto De que está bien oscuro Vamos a aprovechar Para ser bien chingón El punto malo es ese Pues que no se ve, güey O sea, tienes que subirle al brillo Para entenderle Pero la pelea está muy chingona, güey Está muy bien hecha, güey Se ve como los drones Se pegan en su madre Sí, de hecho Creo que lo comenté, güey Arranca la quijada O le pedazo a la cara Yo pensé que había sido Miserio Pedo de HBO, güey De que a lo mejor, no sé, güey Tuvo problemas en la transmisión Y se veía muy oscuro, güey Porque cuando lo vi la segunda vez, güey Fue en el HBO 2 Sí, güey Y se ve un poquito más claro, güey O sea, más brillos Pero aparte ya también le había servido Un chingón brillo en mi tele Entonces Meh, 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 ¿no? Pero ya lo vi el otro día Que fue antier, güey O ayer Ya estaba empezado Ajá Y este Y Y ya vi que no Sí, vale verga, güey Ajá Yo el otro día lo que hice Fue poner en el HBO Go, güey Y era el mismo pedo, güey O sea O sea, sí se ve más clarito Pero Todo oscuro Pero cuando sale en Blu-ray, güey A lo mejor le suben acá, güey Espero, güey A lo mejor y si hacen un capítulo Una versión especial Donde se alcanza a ver todo, güey No sé, güey El punto es Mi punto es Es ¿Quién es? El Vic ¿Qué tranza, mi Vic? ¿Qué pedo? El Xolo, güey Ese Xolo El Julio Ese Julio Matando a Muertos Orly 2019, güey ¿Quieres una camiseta Que haga eso, güey? Fíjate que sí, güey Sí, güey Vamos a hacer camisetas ahora Las estúpidas del Orly Nos vamos a dedicar a eso ahora Porque yo nunca digo Salud, salud, raza ¿Qué me quedé, güey? Ah Otro punto bien cagazón, güey Para mí Dale, dale, dale Ahí te va Ahí te va Tienes Un pinche personaje Que has ido creando Tienes un dragón, güey No, Pedro Tienes un pinche puto personaje Que vas creándole hype Desde el episodio 1 De la serie, güey Episodio 1 ¿Al Night King? Ajá No sale en el episodio 1, güey Pero salen los White Walkers En el episodio 1, pues O sea La historia del Night King Empieza en la quinta temporada Creo, güey Los White Walkers, güey Los White Walkers Dependen del Night King, pues O sea Pero no, hablan del Night King Ok Tienes a los White Walkers Ok Son esta raza que estás hypeando desde el episodio 1 Que es parte Y camina Importantísimo De la historia Una cosa que yo sí Tengo mi duda, güey Te voy a hacer un paréntesis, güey Paréntesis ¿Qué dicen? ¿Qué pasa, güey? La Jules que brinda ¿Qué onda? La Jules dice ¿Y ese milagro? Ah Pues aquí, mira, ya ves Dice Brindo por la Casa Mormont Fin Eso es Sí, güey Esto es Esto fue Vamos a brindar Salud, salud ¿Qué estás tomando, Orly? Smith and Forge Heart Cider Está rica, güey Sabe a manzana Porque no es cerveza, güey La compré pensando que era cerveza Y es joven manzana Es hidra, güey Pero se vi bien chingando la lata, güey La compré Entonces Hoy es Geeks and Cider Ok, güey No, tú se estás tomando Budweiser Budweiser porque es lo que tenía Ajá, güey Y en bote ¿Tu paréntesis, güey? Ah, mi paréntesis, güey Ya se me perdió el paréntesis Por tu culpa, güey Se me perdió el asterisco Me están tirando mierda Dudes, la historia de Night King Empieza desde la segunda temporada Espérate, espérate, espérate Estamos hablando de los White Walkers ¿Eh? Sí, los White Walkers Empieza desde el primer episodio Que vengan y la había pegado aquí, güey Dale, dale, dale Ah, mi paréntesis, güey Es que en el primer episodio Salen entaparrabos greñudos, güey Sí Y ahora salen bien pinches Metaleros acá, güey Como nórdicos acá, güey Ya no hay ninguno bichi ahí ¿Qué pedo? Es cierto, güey Que se hicieron bien Que se toman fotos en un río Acá en Finlandia Sí, güey A verga acá, güey Sí, güey Entonces, mi duda es ¿Cómo hubo esa transición, güey? No sé, güey De cavernícolas a No sé, güey No sé, güey Pero Son como Thor, güey El hecho de que hayan Hypeado tanto la historia De los White Walkers Desde los hijos de Caster, güey Que se los entregaba Y que los hacía White Walkers El pinche Night King Y luego la historia De los Night King Y los niños del bosque O sea Todo ese pedo, güey Para que en realidad Pinche personaje cagado, güey O sea En los libros Muy probablemente Si lo desarrollen Pero en la serie, güey Es lo que me cagó macizo O sea Su plan Yo como personaje Es Borrar A toda la humanidad A toda la humanidad Pues sí, güey Pues porque soy malo O sea, güey Güey, todos los malos Quieren hacer eso, güey Ningún malo tiene propósito, güey Solo quiero matar a todos A ver un chingo de historias, güey Dime un malo con propósito, güey A ver un chingo El mediano favorito, güey Niñas ¿Ese? Ajá Ándale, güey ¿Cómo se llama? Güiri, güiri No tiene propósito, güey Con sus Sus niñas, güey Sus niñas Los minions Ah, pues ¿Qué güey? Me sacaste de Ah, sí, güey Güey No tenía ¿Qué pedo, güey? No más quería ¿Qué pedo, güey? La neta Y se murió Y se acabó De la manera más ploma del mundo O sea Lo veías venir, güey Se vio bien chingón Se vio bien chingón Que nomás a uno de los White Walkers Que están bien pendejos También que no hicieron absolutamente nada En su puta vida, güey Sin tío a Cael Porque estaban muertos Nomás a Cael Pues que están muertos, güey ¿Qué verdes querías? Güey Cuando vieran al 100 acá Pues no, güey Güey Pero En Night King Es el único que estaba vivo Y le ensartaron una madre aquí, güey Historia, güey No Historias, pero historia Esperaba Güey, son seis capítulos, güey Eso sí es cierto, güey Eso sí es cierto Son seis putos capítulos, güey En seis capítulos Si quieres historia Le iban a dedicarte una pinche temporada Pero ahí te va Ahí te va En todo el pinche capítulo, güey Mientras el pinche Bran Estuvo valiendo madre Eso no va a explicar en el episodio que sí, güey ¿Valiendo madre? Me cortó un huevo, sí No, güey, no Ah, dijiste Y quedó plasmado En vivo Vale, güey No No Cancelado O sea, todo el puto capítulo No hizo nada, güey ¿El Bran? ¿El Bran? Sí, güey Hice los ojitos acá, güey Salió unos pinches cuervitos Lo van a explicar, güey Espero, güey No, creo que dejen ese hoyo gigante ahí, güey ¿Qué vergas hizo con los cuervos, güey? Ver al Night King, güey Ver la pelea Él sí lo vio, güey Él lo vio con luz Él lo vio con luz en HD En vivo y en directo Pay-per-view ¿No viste los memes que hicieron de que Los cuervos hallaron la área Llegar a matar al Night King, güey? Hay un meme de eso, güey Sale un dibujo, güey Sale así Todos los pinches pendejos Waywalkers acá El Bran y el Night King Y luego sale la área Volando con los cuervos, güey Esto está curado, güey Entonces, si eso fue lo que hicieron, güey Bueno, todo en serio, güey No, y lo último, sí Pues ya que llegó la área Eso sí estuvo bien más Eso sí estuvo bien O sea Y luego también sacaron Lo de la teoría de los ojos, güey ¿Qué ojos? Lo que le dice la Melisandria Ah, sí Ajá, que Ya mató uno de cosas que fue Es, güey Ya mató los azules, güey O le faltaron los verdes, güey ¿Y quiénes son los verdes, güey? Las Cers, güey Tiene ojos verdes, las Cers Tiene ojos verdes, güey Creo Si no, esa teoría vale, vale No, yo no, güey Internet Busca los ojos de Cers Ojos de Cers, sí, güey Busca ahí, güey Cuidado con lo que te pueda salir Búscale ahí C-R-S-E-I, güey Oye, güey Como Sensei, pero Pero con C Ándale, pero diferente No, güey ¿Qué te estoy diciendo? Ah, la área Estuvo chilo Ajá La neta Estuvo macizo El momento Y la chingada Y ya le puso, güey Ah, también Es cierto, güey Es cierto, güey No habíamos hablado de esa onda Mató Que por cierto También fue una de las escenas más Preno apuñalada ¿Entiendes? Por lo menos yo me sentí incómodo, güey Porque era la arita que todos conocemos Desde que estaba así Desde que estaba así ¿Así? I'm not a lady Y anda cogiendo Sí, güey Pues todos cogen un punto de su vida, güey Pues sí, me imagino Me imagino Iba a decir un comentario bien cómodo Pero no lo voy a hacer, güey No creo No, no lo haga No lo voy a hacer, güey Total, güey Que Otro cagasonzón Sí, güey Otro cagasonísimo, güey Sí, pero los tienes verdes, güey Los tienes verdes Ah, mira nomás Oye Sí, mira Oye, muchacho Pero se me hace que está photoshopeada esa, güey No importa, güey Eh Probó mi punto con eso El Jon Snow, güey ¿Qué hizo esto? El pinche capítulo, güey ¿Qué hizo, güey? Ser Jon Snow, güey Antes de que se me olvide Antes de que se me olvide El Sam ¿Qué hizo, güey? El Sam, güey Sobrevivió, güey ¿Qué hizo que se me dio el pendejo El episodio que ha pasado, güey? Güey, ¿sabes qué? Se me hizo bien fregón, güey ¿Qué, güey? Que el Jono no lo quiso salvar, güey Por primera vez Eso fue lo que Hizo algo bien por primera vez No lo salvó, güey Y sobrevivió gracias a eso, güey Se hubiera muerto 12 veces El pinche Sam, güey Todos los que trataban de salvar al Sam Se murieron, güey Ah Pinche Sam, güey, no, güey Ed Cagó Valió, güey Llora Valió, güey Lady Mormon Otra cosa, güey Que me cagó también, güey ¿Qué no explicaron, güey? Que habla de mi punto anterior Del Night King Ajá Güey Pinche Le llovió fuego, güey Y salió vivo Ajá Güey, esperaba más Más membro de esa madre, güey Bueno, estaba ¿Está vivo, güey? Salió No sé Sí, güey, está vivo Le encajan una madre aquí Los pinches niños del bosque, güey Y se pone acá Mi loco Sean, güey Entonces, él sí está vivo Él sí está vivo, güey Decían que según esto Pero ni Que podía ser Targaryen Pero no es Targaryen, güey Ah, no lo explican Simplemente es muy güerito, güey No lo explican Nórdico Nomás pasó Así Nomás porque pues un pinche jefe invencible Porque Al parecer Es un villano Que quiere destruir al mundo Y tiene que ser invencible Como, güey Ah, güey No mames Es más, vamos a poner una foto Comparando a Gru con Con Night King Están pelones los dos, güey Narizones Tienen minions Es cierto Oye, güey Y entonces No sé, güey Pero a mí la neta Sí me emocionó Lo de Arya, güey Putero, güey Estaba solo en mi casa, güey En el episodio Y en eso salté del sillón, güey Bien emocionado, güey Porque a la verga Esta mano se la refó ¿Te acuerdas de la historia De la Azora High? No Que es el príncipe prometido Que es la historia De la Melisandre Que le contaba Ah, sí, güey Sí, sí, sí ¿Significa que Arya Es Azora High? No, güey Quita de lo oscuro Los plot holes Y lo lento del principio, güey Fue un episodio Bien verga, güey A mí no Eso sí, no se compara A Battle of the Mask Ah, es exactamente Lo que iba Que fue el mismo pinche Prefiero la batalla De los bastardos Los bastardes Bastardes No, ya te dije que no Tomate una por mí Yo estoy trabajando ¿Quién está trabajando? Ah, Julio Eh, no voy a hacerle pedo Porque estoy bien lejos Bye Otro día que se me hace No me gustó A mí no me gustó El rolo así Y ahí la dejamos Prime Prime No, el rolo del Prime No, el Prime no cuenta ¿Viste Avengers? No te gusta Night King Ah, ok, güey Por eso Ahora vamos a hablar De Avengers, güey El metal nórdico, güey Black Sí, güey, sí le gusta Entonces sí le gusta El episodio, güey Dos contra uno No, pero ahí se muere, güey Técnicamente Murió el Death Metal, güey Qué pedo Entonces, ahora Vamos a hablar De Avengers, güey Endgame Sí, güey No me gustó, güey No mames Eh, por pedo, güey Te cagaste No, así me gustó, güey No, al grado de llorar Como mucha gente en la sala, güey En mi sala, güey En mi sala, la mía ¿Qué era mía? Ajá Sala del Orly Aplaudí a una morra, güey Como queriendo que le siguieran el rollo Aplaudí a una morra, güey En la me aplaudí un chingo, güey Ah, no, ahí no Aplaudí a una morra acá Como que quería que le siguieran el rollo Y solo Y luego que se empezaba a parar A uno por uno acá Quería aplicar esa, güey Así pasó La única vez que me ha pasado Que salga eso, güey O que pase eso Es con El regreso del rey, güey Cuando se acabó el regreso del rey Ahí sí la raza se paró a aplaudir, güey No sé a quién Pero todo chido Eso se me hace muy pendejo, güey No quiero ser ese vato Pero voy a ser ese vato, güey ¿Por qué, güey? Yo lo soy, güey Yo lo soy todos los viernes, güey ¿Por qué aplauden en el cine, güey? ¿Qué esperan? Que salga pinche Tony Stark Eh, gracias Qué bueno que nos gustó mi película Todos llévense una armadura En él, güey No, güey No, güey O sea, es una pendejada Aplaudí en el cine, güey Te la paso en películas de niños, güey Porque los niños están pendejos Y no saben qué pedo, güey Son unos estúpidos O sea, son pequeños, güey Piensan que las películas son de verdad Y mamás así, güey Pero estamos hablando de pinches rucos Pues somos rucos, güey De un rango de 20 a 30 años, güey Es la más, güey De 20 a 50 años, güey Aplaudiendo en el cine, güey Porque Spoilers, güey Se la rifaron, güey Es como que a la verga, güey No, o sea, no, güey Llorar, no puedo decir nada Porque yo una vez lloré en una película, güey Vamos a hablar, güey Vamos a hablar, güey Quiero hablar Habla, güey ¿Lloraste, güey? ¿Con cuál lloraste? En la de Batman, güey ¿En cuál? Dark Knight Rises, güey ¿Neta? Sí, güey Pinche Alfred, güey Porque le falló a Bruce, güey Me llevó, güey Poquito, güey No así que Se me guardaron los ojos, güey Sí, güey Ah, güey Vamos a hablar de Endgame Ah, güey Te puedo contar uno así acá Random pack, güey De cuando fui a ver la película, güey Por supuesto Un vato que estaba al lado de nosotros, güey Estaba comiendo un plátano, güey ¿Qué? ¿Es en serio, güey? ¿Sensualmente? No, pero de repente que Huele a plátano Y lo va a tocar Que fue lo random, ese pedo, güey Y luego ese vato me cagaba Porque de repente decía Wow, bro Así, güey Y al final fue de los que aplaudió y lloró, güey Y ese vato es un pendejo, güey La neta, bueno Ya podemos empezar a hablar de la película, güey Ok, güey Va, va Antes Otro chévere Otro chévere Otro chévere Hay indio aquí, güey Y hay otro worldwide ¿Por qué no me dijiste que había indio ese principio? Ah, te dije, güey No, güey Ahí, ahí, pues Toma Tráigatela Voy a empezar yo, güey Me gustó Endgame, güey Me gustó Me gustó como empezó Ahí de tu izquierda, güey Me gustó como empezó Me gustó como Como continuó Y como terminó, güey Me gustó Todo Vamos a empezar con Endgame Vamos a empezar con Spoiler Ahora sí Va Se muere Tony Stark, güey Está bien chingón Que siguen pasando Está bien chingón Que siguen pasando Las, ¿cómo se dice? Escenas Donde se muere la gente En el chasquido Me acordaste de un punto malo Pero bueno Ahorita vamos a hablar de él Está bien curado Esa madre de Hawkeye, güey De que está con su familia Y todo el pedo Güey, güey, güey Ese está bien chingón O sea, ya todos sabíamos Esa madre, güey Pero los primeros Todo es algo que me impresionó Y que me gustó De los primeros 15 minutos De la película, güey Tú pele La escena del principio O sea, como empieza la película Se me hizo que empezaron Muy fuerte, güey O sea, ya sabía Que se moría la familia De este vato Bueno, que desaparecía La familia de este vato Ajá Pero la hicieron también, güey Que me llegó así Que a la verga Se quedó solito, güey Pobrecito Ajá, la neta, güey Está chingón Y otra cosa que me impresionó Fue que Prácticamente los primeros 15 minutos de la película, güey Fue lo único que mostraron En trailers Spots y toda esa verga Cuando mucho una Que otra escena De más adelante, güey Pero Si en total pasaron No sé, güey 5 trailers Un total de 10 minutos de todo Era eso Fueron 9 minutos De los primeros 15 Y un minuto Del resto de la película Güey, pero está bien chingón, güey La neta Yo no me esperaba Que en los pinches Primeros 15 minutos Ya fueran a contarnos Y lo mataron Ah, sí, o sea Vamos a matarlo, Simón Y Iván Y sí, güey Ah, 5 años después A la verga No, o sea Eso estuvo macizo, güey La neta no me lo esperaba Estaba chilo, güey La neta estuvo curado Y no faltó, güey Me incluyo Que fue el que dijo Ah, ya se acabó la película Vamos a todos Ah, no, mami Sí Yo lo dije, güey Se me hizo muy mamón Pero pues la neta Algo así Pudo haber pasado ¿Por qué no? Que una rata Es el que soltara Al Ant-Man La rata salvó todo El universo, güey Esperaba que saliera El, ¿cómo se llama? El amiguito chilo Que habla un chingo De Ant-Man Ah, el Miguel El Miguel No salió, güey Chasquido, güey Chasquido, güey Estuvo curado ¿Qué se va a te explicar A las películas anteriores, güey? Eh, güey Estuvo bien curado Todo eso, güey Hasta ahí, güey Cuando el Ant-Man sale Y que va a buscar A su familia Y que ya está Su hija grande, güey Todavía está Acá como que pesadón Que se da cuenta Que todo el mundo Se murió a la bestia Y... Eso sí, o sea Y busca el nombre De su hija Y no le encuentra Se encuentra a él Y va a ver a su hija Y está su hija grande Ya cinco años después Acá O sea, todo ese momento Está chilo Su peanut Ana, la peanut Está bien macizo, güey Y pues ver que todos Están valiendo madre Que está el Capitán América Con el... Con los rusos Y... Que es gay Ajá Y el vato que creó a Thanos, ¿no? Que no es gay El dibujante de Thanos En un grupo de apoyo Y la chingada Y luego la... Black Widow Que les habla A los otros que sobrevivieron De los Avengers Por hologramas Como Star Wars Acá no sé la chingada Está curada, güey Una misión No me gustó que La Capitana Marvel Ya traía el pelo Así Como lo traía En el futuro O sea... No, lo de Capitán Marvel Fue más que nada Y no me digan que sí Lo trae en los cómics No lo trae así en los cómics No mames Lo trae cortito Pero no lo trae así Tiene corte De tía, güey Ah, bien raro, güey No, no sé No, 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 en total Que se me hizo bien mamona La Capitana Marvel Para acabar pronto Eso fue lo que me acabó La película, güey Fue como que hicieron Una película de Capitana Marvel Para decirles Ey, esta morra va a salir En la Endgame Y sale tres minutos, güey En total De toda la pinche película Sí Sale lo que todos vimos En los trailers Y literalmente dijo Bueno, pues yo me voy Y ya Y se fue Me necesita mi planeta Uy, la verga, no O sea, sí Bueno, o sea, X, no Se me hizo bien chingón La Capitana Marvel Vamos a dejar eso Porque no tuvimos podcast Al respeto Porque no había podcast, güey Pero se me hizo bien chingón La película Me gustó Se me hizo muy relleno, güey Se me hizo muy No, a mí se me hizo bien, güey Se me hizo como todas las de Marvel De ahorita, güey Tiene muy buen soundtrack, güey Ay, también Pero se me hizo muy relleno Se me hizo curado el Pudieron no haber hecho una película, güey Y meterla Así como Pudieron Haberla incluido En En la de Endgame Y luego hacer su película Como fue el caso de Black Panther Con Civil War Y luego ya Black Panther, güey Que siento que Le dieron una buena introducción En Civil War Y luego ya sacaron su película Pudieron haber hecho eso, güey Y hubiera estado mejor, güey Porque la sentí muy forzada La película de Captain America, güey También fue el caso de Spider-Man Metieron a Spider-Man en Civil War Y luego sacaron su propia película, güey Es cierto Y esos dos estuvieron muy bien, güey Ay, puede ser que sí me gustó, güey La verdad me gustó Se gustó la vieja, güey Ay, el Captain Fury, güey Bueno, el Fury Captain Fury Es Fury ahí todavía Nick Fury Ni Fury Está chilo, güey Nicolás Eh... Furiosa Los Skrulls, güey Se me hicieron curados también Bueno, ese es Capitán Marvel El punto es de que Vale, madre, ¿no? Entonces están todos en depresión Cinco años después Están los Black Widow ahí tristes Y la chingada Llega el Capitán América Y llega el Ant-Man Y les dice que Que hacer I'm back Esa madre, simón Y van con el Tony Stark Que es el único que puede hacer Esa madre, el Time Heist Ah, güey La escena de Tony al principio, güey Estuvo más isa, güey Que sale todo jodido Todo flaquito acá, güey Todo traumado acá Estuvo fuerte, güey Y cuando vuelve Está todo emputado, güey La chingada Se me hizo bien zarra, güey Porque yo ya sabía Que... Hablaban mucho Pues ya se sabía Que iba a haber un viaje de tiempo Para recuperar esas madres Nada más que no se decía ¿Cómo? ¿Qué pedo? Y gracias a los pendejos de Facebook Vi un spoiler Donde se moría Capitán Digo, el Iron Man Y le está dando el beso La Potts Entonces dije Se va a morir Pinche Iron Man Yo no sabía eso, güey Por los pendejos de Facebook, güey ¿Para qué abres Facebook, güey? Porque estaba viendo fotos De los antes y después De los artistas De la Kim Kardashian Eso Ah, pues No, güey Yo Soy muy mamón Tú sabes que Soy muy mamón Con los spoilers, güey Y yo sí dejé redes sociales, güey De por sí ni las uso, güey Sí, güey Ahí fue cuando eliminé Facebook Y ya Ya no habló con nadie, güey Sí, güey ¿Cómo estás haciendo ese podcast, güey? No, con el del Prime, güey Ah, claro Bueno, volviendo al punto A esa madre se me hizo una escena Me quedé No mames Yo sé que se muere Tony Stark Entonces la escena donde sale Tony Stark con su hija, güey Y me pegó a esa madre Porque dije Entonces Si funciona como volver al futuro Si funciona como volver al futuro Van a viajar al pasado Y entonces La línea de tiempo Donde está con su hija Nunca habrá existido Ya, sí me agüité, güey Como padre de familia que soy La neta sí me pegó, güey La neta me pegó Machine Pero tú ya sabes qué pedo, güey A mí me pegó al final, güey Sí Pero no, o sea Volvió a la línea de tiempo Se murió a su papá, güey Se murió a su papá, es cierto Como si me muriera yo, güey Pero, güey, espérate, güey Soy Tony Stark Sí, güey Ay, Madero, man Entonces Ya decide Ah, está un chido el profesor Hull, güey Esa está curada, güey Está chido Tengo Tengo que hablar No me gusta A ver, dale, pues Tú pele No mames, güey ¿Qué, güey? Está curado, güey A ver Nos vemos comentarios de la Carla Green ¡Eh, la Carla Green! ¡Eh, la Carla Green! Ni está vivo ni está muerto ¡Ay! Cannot Play Video salió, güey ¿Qué decía la Carla Green? ¿Ese decía? Ni está vivo ni está muerto Saludos No, ese fue el Vic El Night King Navic Saludos Saludos, Carlita Y... Ah, Julio Navarro Nadie ha confirmado nada Ni mencionado nada al respecto Pero como dan a entender En la versión del cine Sí se mueren los personajes Y no son mandados a la gema del alma Como en los cómics Nadie ha confirmado nada Ni mencionado nada al respecto Pero cuando dan a entender Ah, ok, ya Lo mismo pensé El efecto del tal tipo Pero... Ah, sí La neta, uno como padre de familia Que ya conoció los pinches Spoilers a Facebook Cagado Mierda Sí, güey Entonces Gracias por dejar Estar nuestro podcast Está chilo, güey Que vuelven así como que A las películas anteriores Del universo Marvel, güey Cuando le pegan un putazo Al Star-Lord Todo chilo, güey, también Que sale cantando acá, güey Eso, güey Que vuelven a la Segunda Guerra Mundial, güey Que está... Que está el... Tony Stark con su papá, güey Eso me gustó mucho, güey Me llegó, güey Por varias razones Sí, güey Estamos así Este... Ay, qué bonito Sí, güey Lo que se me hizo muy pendejo Es el Capitán América Enfrente de la... De la morra De su morra Eso, güey Eso es una... Fuera de contexto, güey Sería una escena muy creepy, güey Amas hizo, güey Pinche stalker cabrón, güey Guapo, pero cabrón, güey Y aquí es como que Ah, el Capi extraña a la... A la gente Carter, güey Qué lindo Pero no, güey Fuera de contexto Es como que... Y luego, pues, el fanservice de... De cuando van por el elevador Y que se baja el Capitán América Y que... Se la van a hacer de pedo Como en... En... En Winter Soldier Que dice Hail Hydra Ah, eso está bien chido Esos eran los cómics, güey Sí, güey En los... Del año pasado, sí Sí, güey Que fue un desmadre Y... Ah, y lo que... Esa escena, güey Me gustó un putero Y siento que a todos Porque como dices tú, güey Todos esperando Que a la verga A ver putas otra vez Ah, sí, güey Hail Hydra Y luego, ese es el trasero De América, güey Ah, sí, cierto, güey Peleó Capitán América Contra Capitán América La pelea del siglo, güey Sí, güey Ah, este... ¿Loki está vivo? O no Por ahí En otra línea de tiempo, güey Así es, güey De ahí va a salir su serie De Disney, ¿no? Dicen Dicen Dícese Eh... Te voy a decir Lo que no me gustó, güey Dímelo Nada, güey Nada Este... Me cagó Lo de Captain Marvel, güey Que sí Sí, ni el caso Estuvo chilo de esa manera De que empezaron a dispararlos La nave cuando ya estaba Cuando ya llegó La nave Thanos Que empezó a disparar Para otro lado, acá Algo viniendo por órbita Entrando en órbita Y la chingada Y la pendeja Estuvo chilo Lo que sí te voy a aceptar, güey Son tres horas de película, güey Tres horas, un minuto Ajá ¿No la sientes, güey? Bueno, yo no la sentí, güey Yo no la sentí, güey Yo no, güey No tomen ni coman Antes de ir al cine, güey Machine Te lo recomiendo, güey Machine Y no lo hice porque quisiera, güey Pero no comí en ese Así como hoy que No comen nada en todo el día, güey Así me pasó, güey Y dije, ah, ah Llegué bien macizo al cine Compo unos pinches nachos Y un agua Y unos gomitas, güey Pinche fila, güey De los dulces Ah, sí, güey Llegaba a la calle, güey Porque para esto No fui a las galerías Porque ni el chiste Iba a conseguir boletos, güey Y fue a la encinas, güey Ajá Estaba en la calle, así Literal, güey ¿La de la comida? Sí, güey Ya ves que ¿Hace cuánto que no va a ser la encinas? No, sí, sí, sí Ah, bueno Pues está la salida De la entrada de los carros, ¿no? Sí, bueno Y ya ves que está La salida Y luego luego está La entrada O sea, la subidita Y la puerta Para las personas Daba vuelta, güey Y, o sea La daba vuelta a la calle Y la gente Punto que La fila empezaba Donde están las puertas de vidrio, güey ¿Fuiste a la premier? No, güey ¿Qué pedo, güey? Fui el viernes A las 10 de la noche, güey O sea, no fue premier Pero prácticamente Todavía era el primer día, güey Pero hasta el culo, güey Llegué La función era a las 10 Llegué a las 9, 15 Si quieres, güey Estuve 40 minutos Haciendo fila de dulcería Sabiendo que no iba a llegar, güey Avancé, güey Un quinto de la fila, güey Si quieres Así, güey En 45 minutos Y los otros 5 minutos Nos fuimos a Mejor a hacer fila Para que nos dejaran pasar Sí, bueno Que, pues, la neta Nadie estaba haciendo fila Porque, pues, todos tienen Su lugar enumerado, güey Es una pendejada Pero la Los de Cinépolis Estaban emputados, güey Ah, güey, güey Llegué y le dije Oye, ya podemos pasar ¿A qué hora? Hasta las 10 Pero empieza a las 10 A las 10 Esos vatos se pegaron Una putiza macizo, güey Sí, güey Mi respeto, güey Ellos son los verdaderos héroes Ellos son los Avengers De verdad, güey Ah, güey Lo que no me gustó fue Eso, güey Que le hicieron como que Mucha publicidad a Captain Marvel Desde que, ah, la película Y va a salir la verga Sale muy poquito en total, güey Cuando sale el final La neta sí se la rifa, güey Bueno, los últimos 20 30 minutos de la película Otro pedo, güey Sí Eso no me gustó, güey Hulk no me gustó, güey ¿Por qué no, güey? Está ahí chingón, güey Porque Hulk Siempre ha sido Ok, sí, güey Siempre está amputado Haciendo desmadre Ajá Y a la vez es chistoso, güey Ajá Y aquí solo fue chistoso, güey E inteligente Pero solo fue chistoso, güey O sea Perdió Su esencia, güey Y también es como que ¿Nunca has visto cómics Del Doctor Mono, güey? Sí, 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 sí Del Doctor Mono No yo decía Si es del Doctor Hulk, güey No, güey Del Doctor Mono, güey No, güey O sea También es como que Cinco años después Y en eso salen desayunando Y sale Soy Hulk Y la verga O sea Es como que Qué pedo, güey Mini me habían hecho una mini Si hubieran sacado la escena De cómo hice ese desmadre, güey Todavía te lo había aceptado, güey Pero, o sea, ya Bien payaso, güey Y luego viajan al pasado Al 2012 Y de que Estoy enojado Y la verga Y de que Güey, no mames O sea Si Hulk Hulk no ha tenido películas propias, güey Pero se la ha rifado En las películas que Bueno Sí, güey La de Don Orton me gustó, güey Sí, sí Pero puntuidad después de ahí No ha tenido ninguna Pero en Avengers Está bien macizo, güey Ey, güey Eso es donde más me gustó Esa es donde mejor Se la rica Y en Thor, güey Ni hablar, güey O sea, a mí me gustó mucho Ah, la Ragnarok Sí, güey No Que ya habla un poquito, güey Y habla bien pendejo Pero Entonces, eso es como que La esencia de Thor, güey Y aquí es como que De Hulk De Hulk Y es como que Soy Hulk Soy inteligente O sea Sí, güey Este Pero era O sea Si salía Hulk Era comedia ¿Y qué opinas de Thor, güey? Thor, güey No me lo esperaba, la verdad No me lo esperaba para nada, güey Eso sí También, güey Thor es Igual a comedia, güey Siempre lo han usado muy payaso, güey Al grado que De la de Thor La de Thor Ragnarok Supieron En Thor Ragnarok ya es como que Ah, ok Ya es como una comedia Pero a la vez se la rifaron O sea De las tres que han salido Ha sido mi favorita, güey Porque ya fue como que Si lo tenemos como un pendejo Mínimo que toda la película Está bien exagerada Y está bien rifado, güey Aquí, güey La de Thor no me esperaba De esa madre, güey Pero tiene sentido, güey Está deprimido La cagó Porque cuando sale la primer Todos tenemos cuerpo de Thor ahora, güey La primera escena donde sale Thor, güey Que sale con la greña larga Una morra así de atrás grita ¡Ah, sí! Y eso lo pasó Todos, güey La alargatoria Y luego salió Korg Y el... ¿Cómo se llama el otro pinche insecto ese, güey? El... Mik Mik Está bien chingón Esos vatos, güey Jugando Fortnite, güey Tiene tener otra película A ellos solo, güey También más así Ah, este Lo que no me gustó, güey Creo que se me hizo muy pendejo Aparte de lo de la línea del tiempo Medio rara Que sí, que no Eso ya lo explicaron, güey Y pues dijeron que prácticamente Es otro Capitán América ¿O cómo lo explicaron? Que, güey ¿Cómo estuvo ese pedo, güey? Que... Pues es que ya ves que El Capi se congela Como 70 años Sí Sí, entonces Este bato aprovechó Y dijo Eh, güey, a ver qué pedo Se quedó todo ese tiempo, güey Y prácticamente El Capitán América De la línea de nosotros Se perdió en el tiempo, güey Y este vato Nomás regresó de viejito Para entregarle el escudo al Sam, güey Tiene sentido El Capi, pues, puede viajar cuando quiera Entonces fue como Ok, ya me quedé un chingo de tiempo Por el GPS Entonces ya es como que voy a este Lo hizo Toma tu escudo Y de la chingada Está bien Y ahí es donde empieza Me gusta esa respuesta El Capi Sam Lo que no me gustó, güey Es de que cuando ya juntaron Todas las gemas del infinito Güey O sea Ah, ¿sabes qué no me esperaba, güey? ¿Qué, güey? La muerte, güey De... Ah, lo he olvidado Yo pensé que iba a volver Y de verdad no volvió Cuando no volvió dije Ah, ¿qué pedo? Pues si no volvió a Gamora, güey No a extra Gamora, güey Ajá, sí, cierto Las dos están varadas en un planeta Y no están vivas Las dos están varadas en un planeta Están vivas Están varadas en el planeta ese Donde murieron No, güey No, pues ella se murió O sea, ella perdió Es que, es que No, si la sacrifican O sea, tienen la gema, güey Porque sacrifican a la persona, güey Entonces Esa persona se muere Y ya no vuelve Por proyectar a la gema, güey Ajá, la Gamora sí volvió Porque es de otra línea de tiempo, pues Pero sí El punto es Que el chasquido de Thanos, güey En la del Infinity Wars Simón Era como que La misma Gamora dijo Que en un chasquido Puede destruir todo el universo O la mitad del universo, ¿no? Y lo hizo, güey Y lo hizo, güey Pero era como que Una metáfora Analogía No sé Como que en un chasquido ¿Entiendes? Y pues Thor Digo, y Thanos Tronen los dedos Y con un tronar de dedos Destruye la mitad de la vida Pero ningún lado Menciona que Es necesario Tronar los dedos Para hacer que funcionen Las pinches gemas Del infinito Entonces, ¿por qué todos Hulk y Iron Man Específicamente Y Thanos otra vez? Pero en los cómics, güey No ¿En los cómics Es el chasquido, güey? No, señor Busca, güey Chasquido cómico Chasquido cómico Es el cómics, pendejo No, güey El chasquido no es un Sí, así funciona Lo que yo quiero que hagan No, güey Las gemas del infinito Nomás hacen cosas Y usar todas Hacen más poder Y Como lo viste En Infinity War, güey Ajá Entonces El chasquido Se me hizo muy pendejo Que todos tienen que hacer Un chasquido para Hacer funcionar Las gemas del infinito, güey No, güey No lo vas a encontrar, güey Aguántame, güey Ya sabes que soy mamón Pon la cancercita acá De elevador, güey Bueno Se me hizo bien macizo, güey Pues el Hawkeye Que se volvió Sí, güey Es un chasquido, güey Sí, sí En los cómics, güey Sí, sí, sí Te callé, güey Es el chasquido de Infinity War, sí Pero el chasquido No es Con lo que haces funcionar Las gemas del infinito, pues Es el humano de Thanos En el cómic Y se snap Sí, es el chasquido Sí, sí Es el Infinity War, sí ¿Y qué querías que hicieran, güey? Aplaudieran acá No, pues que lo decían Ahora no sé, güey Quisieron otra cosa Pero ya Chasquidos enfadosos Bueno Es que Están en el guante, güey Sí Pero igual pueden cerrar Así el puño Y ya también funciona Tiene que ser un chasquido, güey El chasquido lo hace el Thanos Porque puede Y fue el primero Que es el chasquido Ya no tiene que volverla a hacer Sí, le chingó el bracito, güey Ah, sí, güey Le quedó como feo acá, ¿no? No, pero porque Lo hizo dos veces, güey Ah, sí, cierto Para destruirlas también Bueno Se me hizo bien chingón Hawkeye, güey Como se hizo Ronin Es Ronin Y ya es un desmadre acá De pinche ninja Loco, la bestia Vamos a cortar el pelo Como vela Está bien curado, güey Está bien narizón Pero está curado al vato Es banda acá, güey Y pues a lo último Cuando ya Vuelve con su familia Acá también está Está chero Ya, deja el celular, güey Dime más opiniones Al respecto, güey Está bien ver La escena de pelea Ah, eso Es lo que Me impresionó Pero a la vez no, güey Entre las cosas que me impresionaron, güey ¿Cuál? Está muy larga la película Esperaba más putazos, güey Sí Y no los hubo, güey O sea Pero la escena La pelea final La escena La escena, güey Esa, güey Neto que Fue como que Compensó Toda la falta de pelea Un vato gritó en el cine Cuando pasó lo que pasó, güey Cuando vamos a mencionar lo que Ya lo dije, güey ¿Cuál? No, nomás dijiste la escena, güey Pero Lo de Tony, güey No Ah, no, güey Yo me refiero al Mjolnir, güey Mjolnir Cuando lo agarra el El Capitán América, güey El Miu Miu, güey A la madre Un vato gritó acá Y la verdad yo también me emocioné Ah, güey Porque empezaron los putazos macizos, güey Sí, güey Con el escudo y el Sí, güey Esas pinche pelas Estaban bien macizas, güey Estaban bien chingones, güey Y yo el pendejo de Thor también Con los dos Mjolnir Bueno, el Mjolnir y el otro Thor, güey Como te digo Estuvo gordito Y deprimido Y chistoso, güey Pero ya a la hora de los putazos Pues fue el macizo, güey Y fue todo Todo mikingo, güey Sí, güey La verdad sí Y ¿Qué es que va a salir en Guardián de la Galaxia 3? Espero, güey Asgardians Asgardians de la Galaxia Espero que sí, güey La verdad está Está chilo Thor, güey O sea, ya perdimos el Capitán América Pues ya va Y perdimos a Iron Man Ah, sí, güey Lo que me gustó fue el cierre Que les dieron, güey ¿A quién? Al Capi Y a Tony, güey Sí, güey La verdad es tu curado Que ya soltó el escudo El Capitán América Pues el Capi ya por fin Prácticamente tuvo la vida Que siempre quiso, güey Sí, güey Porque en sí no fue algo que él De hecho, ahorita Y tuvo su último baile, güey Ahorita estaba viendo El primer trailer de Endgame Que sale en escenas De las películas anteriores Y no me acordaba De la escena del funeral De la morra, güey La Carter Ajá, que va el Peggy El pendejo este Capi, güey El Capi, güey Simón acá llorando así, ¿no? Con el atabú Y joven él, pues sí Winter Soldier Es mi película favorita Entonces está bien chingona, güey Esa madre está curada Sí, entonces me gustó, güey Eso, que por fin Tuvo una vida normal, güey Tuvo su baile con La Peggy, güey Pero pobre vato La línea del tiempo Nunca se casó con ese vato La Peggy, güey Y tuvieron hijos, güey Son el mismo, güey No Es otra línea del tiempo, güey Por eso te digo, pues Es un universo alterno, güey Ajá, pues Pero nunca tuvo A la morra Con la que se besuquió En Winter Soldier, güey Ah, no lo habías pensado, ¿verdad, güey? ¿Cómo, güey? A la Y nieta No sé qué Es nieta Es pariente de Peggy, güey Ajá Entonces Pero él no la quería, güey Quería a Peggy, güey Pues sí, güey Era su amor, güey Pero ella no nació porque Él Ahora es su hija, güey Ah, no Es su propio abuelo Como, Fry Ah, pues Este, por ejemplo Eso me gustó, güey Que pues todavía tuvo su Concibida normal Tengo unos comentarios De A la madre Tengo unos chingos comentarios El Armando Durazo, güey ¿Quién es? Ah, ya El Durazo, güey Y luego la pagaban Por fin regresaron En forma de fichas Saludos El cómic también Trenan los dedos Que sí ¡A huevo! Trenan los dedos Para Para Desaparecer a la mitad Ya, güey Orly, güey Ya, güey Esa referencia Siendo que mucha gente No le puso atención, güey Porque yo sí me emocioné Cuando escuché eso, güey Porque Winter Soldier Me gusta mucho, güey Yo creo que es de mis favoritos También, güey Y luego ya pues Ah, López La imagen que te mandé Que no la entendiste, güey Pero tiene sentido Sí, sí, sí Está bien chingón, güey Que salen todos Es más, cuando salió La pinche Pots Con el traje de Iron Man, güey También se me hizo bien chingón, güey Que también según eso Solo había spoileado a ella, güey ¿Ah, sí? En su Instagram Ah, sí No lo supe yo Porque no la sigo, güey Pero se nos todavía subió una foto Lo que se me hizo muy pendejo Y con el perdón de todas las No, no, no Con el perdón de todas las morras Que hayan dicho lo contrario Se me hizo muy pendejo Muy pendejo ¿Qué, güey? Que hicieran una escena Con todas las morras Del equipo de Avengers Como las A mí me gustó, güey A mí no, güey O sea, independientemente Se me hizo muy forzado, güey Independientemente De que hayan querido dar un mensaje O la chingada de la verga, güey Eso, ajá A mí se me hizo bien maciza la escena, güey Se me hizo muy forzado, güey A mí me gustó No, porque yo lo vi como un Yo lo vi Sería un equipo Sería un equipo de Avengers De puras mujeres, ¿no? Sí, sí Sí, pero Pero No, no Yo lo vi Yo lo vi de otra forma, güey A lo mejor es porque Estoy un pendejo, güey Pero yo lo vi como un La Natasha, güey Black Widow prácticamente Fue la primera Mujer Y la única mujer Ajá De los Avengers Y es como que Ok, ya se murió, güey Y ahora es un Mira todas las Avengers Que tenemos ahora No, o sea Perdimos a una Pero tenemos un chingo Ajá Entonces Pudo haber sido un tributo De cada semana esta morra Pero miren Así lo vi yo, güey Pero también me quedo Ok, sí, lo están haciendo Porque pues ahora No, igualdad y todo Que a mí no me molesta, güey Todo bien Yo no lo vi forzado A mí sí me gustó, güey Oh, güey Y luego Hay la escena del Peter Parker, güey Cuando se muere Bueno, para empezar Cuando vuelve, ¿no? Que vuelve Ay, ay, ay Pues dijo que pasaban cinco años Pero yo no siento nada Y que este cabrón Y que el Tony Stark Nomás lo abraza Que, ah, está bien chingón Esa escena Era como su padre Era como su hijo Y cuando se murió Tony Stark También que se agüita un chingo El Peter, güey Este hombre está bien chingón Y vi un cómic Que se aventó un vato Salió el morrito De Iron Man 3, güey Ah, sí La peor película Ya, ya, ya Más, más Más morrillo Y dicen, dicen, güey Que no creo Que si quieren llegar a hacer algo De Iron Man Pueden que me está A este morrito Si lo hacen que se agarra Pero, bueno No, sí, güey Te digo, vi un cómic Que se aventó un vato De esos clásicos Que se ven tan fanservice Acá en la chingada Donde sale El Peter Con la hija Con la Morgan ¿Se llama? Morgan Morgan Stark Y que le dice Hola, soy tu tío Peter Acá Yo te voy a ayudar A que la madre Como que su tío No Bien bonito, güey Ah, pues sí Entonces Peter Parker, güey Se la reporta Cuando usa el modo Un pinche modo loco La bestia Está sin moto Está sin una verga Está el macizo Que nomás matando a todos Y un chingo de cuerpos encima, güey Tío, la última La escena, güey O sea, la batalla final, güey La neta Estuvo muy rifada, güey Lo del martillo Que no lo hemos mencionado Ya directamente, güey Pero es como que ¿Cuál? Pues ya que el Capi Agarra el martillo bien, verga Ah, sí, güey O sea, que ya Todo es como que Lo están haciendo leña, güey Y en eso se levanta el martillo Y Pablo, agarra el Capi Entonces, ya, güey Sí, ya gritaron todos, güey De pinche desmadre Estuvo curado Y dieron referencia Dieron muchas referencias De Ultron, güey ¿Sí? Bueno, de películas Dieron referencia De todas las películas Como el escudo roto, güey Que fue lo que vio Tony Stark, güey En la de esta Luego el martillo Que fue el Capi Lo movió, güey Y Thor se cagó Y luego Ah, me gustó mucho Que I knew it Que grita el pinche Lo sabía Y la verga Estuvo curado, güey Con su barbita Acá, güey Baja la hora Con Thor, güey Este Hay una Vi por ahí Una hipótesis Una teoría Una teoría De por qué no lo pudo Levantar en Ultron, güey Porque en Ultron No lo pudo levantar Porque traía La carga del Buki, güey Ándale Sí, güey Y que cuando ya pasó Lo de Civil War Que ya le dice Que el Buki Mató a sus papás Ya es digno Ya es bueno Buena gente Tiene sentido, güey Sí, güey Qué más, güey La verdad Estuvo bien chingada La película, güey No, no puedo decir Yo le quito Yo quito Hulk, güey Oye, profesor Hulk, güey Profesor Hulk El amigo de todo Y luego le quedó Un bracito, güey Qué pedo, güey Ah, sí, cierto, güey Hubo muchos Inesperados Como la muerte De la Black Widow Yo no lo esperaba, güey Esperaba más Que se muriera El Hawkeye El Hawkeye El Ronin La gente yo no me esperaba La Black Widow Porque ya no será En su película, ¿no? Pero pues va a ser Va a ser precuela Supongo Pero ya después Tiene sentido Porque esta morra Fue como que Se sentía culpable Y ya que Todos ustedes son mi familia Me sacrifico Entonces ya como que Tuvo un propósito Todo estuvo bien Y fíjate Yo te doy en cuenta Que Tardé en caer en cuenta Que A partir de ahora Todas las películas Que salgan Ya son cinco años después ¿No? O sea, ya Hasta que llegamos A 2023 Oh, shit, man Es cierto Pero pues Les vale verga, güey Pueden sacarla en el pasado Esa es otra Por fin, güey Después de once años Dieron fechas En la pinche película, güey Ah, ya Siempre traían un desmadre Con las fechas Y ahora es como que Ok, 2012 El que le estaba cagando Es la de La de Homecoming Porque puso mal la fecha De 2012 Ajá Entonces Y lo pusieron seis años después Luego sale Stanley, güey Stanley joven, güey Pero sale tres segundos, güey Bien culero, güey Sí, güey Pero pues sale, güey Su última escena, güey Pero si era él ¿No era CGI? Según yo era él, güey Creo que dijeron que si Yo había alcanzado a grabar Y pues Mmm Pues bueno Y si fue, pues Y la neta Yo me quedé esperando, güey En el final Una escena post-créditos Algo referente a la unión con Fox Me quedé esperando Galactus Me quedé esperando Doctor Doom Me quedé esperando Un Que sonara así O sea, güey Pero nomás son unos Me gustó, güey Está bien Como tributo Como homenaje Como homenaje Y estuvo curado, güey Porque prácticamente Él inició todo, güey Y ya lo terminó, güey Correcto Y el Capi Pues ya también tuvo su vida Thor, güey Me gustó que lo dejaron abierto A Que se fue con los Guardians O puede no seguir Porque este vato Supuestamente quería Dejar de hacer las películas de Thor Y después de Thor Ragnar Le gustó el pedo Dijo A lo mejor si le sigo Y estás consciente que Y dejaron eso abierto Falta buen rato para Volver a ver Guardians of the Galaxy Por culpa de todo el cagadero Que hizo Disney ¿Pero ya se arregló, güey? Pues hasta ahorita ya se arregló, güey Hasta el otro año Van a empezar a grabar, según yo Que es un año y medio Sin guardar Mucho, mucho para mí Ragnar, ¿cómo andamos de tiempo, güey? Como tres horas, güey Ya es una hora Ah, mira nomás Se nos fue la hora, güey Se nos fue No tenemos más comentarios Ya para cerrar Vean Endgame Vean Vean Dark Knight Rises Y lloren No, ya no tenemos comentarios Yo creo que así nos despedimos, güey En este regreso De Geeks and Beers Por cierto, vamos a mandar a hacer camisetas Es en serio, güey Vamos Encontramos una imprenta Donde podemos imprimir lo que queramos, güey Un pitote así grandote Geeks and Beers Un pitote Así de claro De cerveza Sí, güey Simón No, güey Ahí lo dejamos entonces No quiero que se acabe, güey Un año sin podcast, güey Ya tenemos que compensar un año Lo compensaremos el siguiente viernes, güey Así que nos vemos el siguiente viernes Saludos a toda la banda que nos está viendo Saludos al Cedr, a la Patti A las dos personas que nos vean Al Durazo A la Carla Al Vic Al Julio A la Yul Si es que nos está bien todavía A la Pam A todos les mandamos un abrazote Gracias por esperarnos Los queremos mucho Y aquí nos veremos El siguiente viernes A la misma hora Túpanle duro Y lávense la cola Másis Tal vez sea Mi semanal Tal vez no Tal vez